hola mi gente cómo están espero que todos estén bien el día de hoy aquí vamos nosotros vamos a ir hoy a hacer poquito ejercicio que va mi bebé esposo vamos a la laguna we're gonna go hiking no sé cómo se diga en español pero vamos a hacer poquito de ejercicio caminar poquito la montaña alrededor de la laguna no creo que tenga mucha agua vivimos en california we're in a drought so si es lo que vamos a hacer el día de hoy y pues les voy a enseñar yo voy a estar cargando a mi bebé que pesa como 30 libras y así es que sabe cómo me vaya a estar bonito el día de hoy está solecito mire aquí vamos la laguna donde vamos se llama hensley lake y pues si les voy a enseñar a lo que vamos a hacer el día de hoy y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Está bien? 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 así se está mirando todavía nos falta subir y i i i i i La llevamos, ahí se mira la laguna, mi bebé se quería bajar, la dejamos caminar y si subió, hay otra más, no sé si esta fue la más alta o aquella que se mira, allá es la más alta, tenemos que subir hasta allá, pero ahorita vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ready, set, go! ¡Yay! ¡Up! ¡Go, go, go! ¡Ready, set, go! ¡Vale! ¡Vale, venima! ¡Vale! ¡Ready! ¡Sí! ¡Go! ¡Yay! ¡Tú solita! ¡Tú solita! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! ¡Vale, ven! ¡Go, go, go! ¡Vale, venima! ¡Vale! ¡Como, come, ¡¡Como! ¡Go, go, go! ¿Estás singing? Bueno, pues el camino sigue, pero creo que ya recorrimos como ¿cuánto? ¿Una milla? Están sucios, como una milla, entonces va a ser otra milla para atrás, ya con dos millas, ya con eso está más que suficiente Aquí paramos, creo que es la vista más alta Paramos a echarnos una botana, que mi hija se aguantó a subir la montaña Y pues aquí estamos, a ver si se alcanza a mirar la laguna bien desde aquí Ahí se mira, más o menos, son las 2.38, día 18 de enero Ahora tenemos que regresar hasta el carro, otra milla más para abajo Vamos a descansar un poquito aquí Y luego le vamos a seguir para atrás, para regresarnos para el carro Se siente uno bien, aunque no es tan fácil, venimos con sudando, está un poquito el sol, pero creo que está como unos 63 grados, diría yo O está agradable el día, pero qué bonita vista Qué bonito Bueno pues ya bajamos la montaña Ya terminamos, ya terminamos, ya hicimos un buen ejercicio A tomar mucha agua, un baño Y a descansar Y pues ojalá y continuemos haciendo ejercicio que lo ocupamos Y pues este vlog es muy cortito No sé si muy interesante Pero ojalá les haya gustado el paisaje Bueno pues con eso le quiero decir muchas gracias por ver No olviden suscribirse, darle una manita para arriba o para abajo Sus comentarios o comenten de lo que quisieran que les grabe O qué más quieren ver O cualquier pregunta que tengan Así que muchas gracias y pues nos vemos para la próxima Adiós